¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la siguiente es esta Y vean qué bonita está esta también Esta es así como, es rubia Con pelo larguísimo Lleva este chongo así, aquí hacia arriba Y vean, esta tiene como Tiritas en el cabello de violeta Como luces pelvioleta ¡Vean qué bonito! El flequito lo tiene en violeta Y luego tiene así como tiritas violetas acá en los lados Su vestidito también, su vestidito es como Que rosa con violeta, de brillo Y sus zapatitos son violetas también Está preciosa esta también Me gustó muchísimo Y bueno, pues es esta Me encantó Creo que está bien bonita Y me encanta que estas traen brillo en los ojos No se alcanzan a ver, pero traen como brillo en los ojos No sé si se puede ver bien con O sea, no sé si se aprecie bien con la luz Pero bueno, es esa Y la última de esas que encontré es esta Que viene siendo otra de las de Magic of Pegasus Y esta es la rosa Y vean, esta trae cabellitos rosa Trae como tiritas de pelo rosa Trae como una Esta como bandita aquí de flor Y luego trae el vestidito así Como iridescent en rosa Y sus zapatitos también son rosas Esta súper súper bonita Me gustó muchísimo Y también trae brillo aquí en esta parte Si alcanzan a ver Me encantan Creo que están bien bonitas estas Súper encontré estas Y también encontré La de The Nutcracker Snow Fairy Que es esta La Hada de la Nieve De la película de Barbie Nutcracker Vean que bonita Trae su chonguito así hacia arriba Vean, esta trae sus zapatitos blancos Trae su trajecito así como Les digo que es como de Ella es como de la nieve La princesa de la nieve O la Hada de la nieve más bien Y vean, trae como copitos de nieve Trae este Como este lo tutu Y luego trae sus como Sus alitas así De telita Está bien bonita Entonces bueno, es esa Y esa es de la película De Barbie Nutcracker Y también encontré A Ruby Fairy Melody Que viene siendo esta Esta es una Hada Esta es una peinadita la Hada Pero está bien bonita Y vean, ella trae sus alitas así Iridescent Ella no trae zapatitos Pero igual está muy bonita Vean, me encanta la cara de ella Ella trae sus labios súper rojos Y me encanta el color de sus ojos Los tiene súper azules Bien bonitos Y trae su collar Trae su collarcito Está bien bonita Y también encontré la de esta Pertenerse a un gift set Que viene siendo de Dream Club Del Barbie Dream Club Video Gift Set Y eso sí, viene con un video Viene con otro personaje Pero bueno, yo encontré solamente una Que viene siendo la Hada Sapphire Fairy Chelsea Su nombre es Chelsea No es Chelsea Obviamente la conocemos Pero su nombre de esta Kelly O amiguita de Kelly Es Chelsea Porque todas las amiguitas de Kelly Tienen nombre Y esta en particular Se llama Chelsea Y ya trae sus alitas Vean el diseño Qué bonito Sus alitas Con brillo Sus zapatitos azules Me encanta que lo decía Tiene brillo Su coronita Está súper bonita Ay, otra cosa que me gustó mucho de ella Es que tiene pecas No sé si notaron Pero vean Ella tiene pecas Está preciosa Les voy a mostrar Una más Que viene siendo esta Y bueno Esta viene siendo La Princess Killa Es la princesa Killa Así se llama Y vean qué preciosa Me encanta el vestido de ella Está bien bonito Tiene mucho detalle Tiene brillo acá Tiene este diseño Así como en dorado Tiene su collar de flor Su coronita Y vean el cabello Me encanta el cabello de ella Tiene el cabello súper largo Y súper liso Me encanta Ella está súper bonita Ella es de hecho Este Mi favorita De las que encontré En esta ocasión Me pareció muy 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 bonita Entonces sí Esas fueron las Kelly Que encontré en esta ocasión En otro video Les estaré mostrando más Porque encontré más Pero bueno Voy a hacer este video En dos partes Así que bueno Pues déjenme saber En este video De estas Kelly Cuál fue su favorita Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Quédense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y esperen el otro video Porque hay más Kelly Que encontré Bye Bye